Belén Jiménez, concejal delegada de la Agencia de Desarrollo Local, asistía este jueves en Madrid a una jornada convocada por el Ministerio de Hacienda para explicar a los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas EDUCI las líneas de trabajo a seguir para los cinco años de duración de este programa. Hay que recordar que el consistorio abordará la rehabilitación de una parte de San Roque Casco gracias a estos fondos de la Unión Europea. El proyecto San Roque Avanza prevé actuaciones importantes en las barriadas de los Olivillos y Simón Susarte, la rehabilitación del Mercado Diego Ponce, así como otras actuaciones en el Parque Elegido, Colegios Gabriel Arenas y Apolinar o Recinto Ferial, entre otras. La inversión total en los cinco años programados asciende a 6.125.000 euros, de los que 5 millones proceden de fondos europeos y el resto de las arcas del Ayuntamiento. Belén Jiménez explicó que ha venido a Madrid acompañada por los técnicos de AMDEL que se encargarán de toda la documentación necesaria y que trasladarán a otros técnicos municipales de áreas como urbanismo cuáles son los criterios que hay que seguir para que todo se haga conforme a las exigencias que imponen la Unión Europea. Quiso agradecer su esfuerzo y su ilusión porque desde el primer momento su trabajo ha sido clave para conseguir estas ayudas. En esta reunión han intervenido representantes del Ministerio de Hacienda y de la Comisión Europea para explicar a los 130 ayuntamientos asistentes las grandes líneas a seguir durante los cinco años de duración del programa EDUSI. Hay que destacar que la segunda parte de esta jornada formativa se compone de talleres de carácter práctico que servirán para aclarar dudas sobre el procedimiento a seguir. El ámbito de actuación de la EDUSI San Roque Avanza 2020 se ubica en un área de 140.656 metros cuadrados que a su vez incluye tres zonas. La primera, los barrios de los Olivillos y Simonsus Arte. En segundo lugar, el Parque del Ejido y el Recinto Ferial como eje unificador de ambas barriadas y también con el resto del casco. Y finalmente los colegios públicos Maestro Apolinar y Maestro Gabriel Arenas donde se prevén actuaciones de implementación de alternativas de eficiencia energética como placas fotovoltaicas y térmicas.